La construcción de un hotel de la franquicia Sheraton en el Valle Sagrado del Cusco estaría atentando contra el patrimonio cultural y centro histórico de nuestro país. El Cusco es parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad, según la UNESCO. El proyecto hotelero ha afectado una serie de andenes incas circundantes al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, entre otros lugares turísticos aledaños al sitio. No me parece, no me parece porque estarían yendo contra el ecosistema y contra todas nuestras construcciones antiguas, no me parece. Es destruir lo pasado de nosotros, no me parece. Y hay bastantes sitios donde pueden hacerlo, pero ahí no, ahí me parece que no. Bueno, yo no estoy de acuerdo en que vayan a hacer un hotel lujoso, pero es una empresa de otro país, ¿no? Es un Valle Sagrado, es un lugar turístico donde vienen muchos extranjeros y nosotros también los peruanos, es nuestra cultura y debemos de respetarlo. No debe ser ese proyecto, tienen que pedir la opinión de todos los del pueblo y a ver si se opinan, supone que no lo van a aceptar. Muchas personas demostraron su indignación por la construcción de este lujoso hotel. La noticia incluso fue comentada y criticada por la Unesco, que ha expresado su total rechazo ante el potencial riesgo que amenaza el Valle Sagrado con tal atropello. ¡Gracias!